...y una entrevista que tenemos con el profesor Justin Campos. Justin, ¿cómo tienes en tu cabeza que se va a dar este partido? Bueno, espero un partido sumamente difícil. Obviamente estamos jugando contra el campeón del mundo. Sabemos que maneja una alta intensidad, una excelente posesión de pelota. Estamos trabajando precisamente en tratar de minimizar las potenciales virtudes que tiene España... ...y trataremos de hacer nuestro partido. Sabemos las diferencias que hay, pero tenemos el compromiso y la ilusión... ...de que en la cancha vamos a hacer un buen partido. Sobre todo la actitud de los muchachos ha sido bastante buena... ...y nos da pie para ilusionarnos con un muy buen partido... ...de dejar a la afición, contenta y sobre todo al pueblo de Puerto Rico con un buen sabor de boca. ¿Cómo se trabaja con los jugadores más jóvenes sabiendo que van a enfrentar a sus ídolos? Sí, es un poco difícil saber de que aquellos que, como tú dices, ven en televisión... ...y que tienen la posibilidad de observar domingo a domingo en magnos eventos... ...y en escenarios increíbles, pues también es una oportunidad para ellos, ¿no? ...de poder valorarse, de poder saber que tienen toda la capacidad de poder estar ahí... ...de disputar un juego contra ellos, de, como les digo yo, de poder pasarles por encima... ...y decir, aquí también estoy yo, yo también puedo... ...y que nos da pie también para pensar de que podemos jugar individualmente... ...y colectivamente podemos jugar en esos niveles, ¿no? ...donde ellos se desarrollan. Es una gran oportunidad para ellos, obviamente histórica... ...pero también que perfectamente ellos pueden ser parte de un fútbol de élite... ...y que puedan llegar a desarrollarse a esos niveles. ¿Qué pasa después del partido con España? Bueno, yo pienso que tenemos que aprovechar para que este partido de España... ...nos dé la posibilidad del deporte que ya está masificado en Puerto Rico... ...porque no vamos a decir que para que más aficionados se den cuenta de lo que es el fútbol... ...no, el fútbol ya está en Puerto Rico, ya está masificado. ¿Qué es lo que España nos tiene que dar como lección? De que necesitamos que esa masificación, que esa gran cantidad de niños, de jóvenes... ...que ya están involucrados en el fútbol, hacer entender que también podemos optar por una selección... ...podemos optar porque los talentos tengan la posibilidad de entrenarse más y mejor... ...y desarrollar un proceso de selecciones con mucho más profesionalismo... ...que el que estamos empezando a hacer. Entonces, es para nosotros y para todos los jóvenes un espejo de lo que podemos llegar a hacer nosotros... ...de que podemos tener una vida profesional, desde que jóvenes podemos estar trabajando... ...de 12, 13, 14 años para que los talentos puedan estar involucrados en las diferentes selecciones... ...y que como ellos tienen el fútbol, los españoles tienen el fútbol como profesión... ...y que pueden vivir bien, perfectamente, pues que también los boricuas entendamos... ...de que es una opción profesional íntegra, una opción profesional valedera... ...para poder desarrollarse, no solo desde el punto de vista profesional, sino humano... ...y tener muchísimas posibilidades que en estos momentos mucha de la gente, muchos de los jóvenes... ...ni siquiera se da cuenta de que hay una posibilidad. Jugar contra la selección campeona del mundo es una oportunidad... ...que no se presenta todos los días. Para los dos capitanes de la selección nacional de Puerto Rico, Marco Vélez y Noa Delgado... ...esto es una gran responsabilidad. Vamos a mostrarles en el siguiente reportaje cómo es que piensan estos dos jugadores. Marco, como capitán y en este momento de tu carrera, ¿qué significado tiene este partido para ti? Bueno, como capitán y en este momento de mi carrera, me siento bien orgulloso... ...de poder representar a mi país y ponerme la camisa de mi país... ...en un juego tan importante y tan grande como es contra España... ...y de verdad que me siento bien contento poder ser capitán de mi país, de mi bandera... ...y siento un orgullo bien grande de poder hacer esto en estos momentos. ¿Cómo ven a esta nueva generación de jugadores que están compartiendo con ustedes? ¿Ven futuro en la selección de Puerto Rico? A la nueva generación, pensamos a Lessi y yo, no a los más veteranos... ...ya que estamos terminando nuestra carrera, pues vemos esta nueva generación muy positiva. Siempre hemos hablado así en corto, hemos dicho contramano... ...de verdad que por ahí viene un buen grupo de muchachos que nos van a representar después... ...y de verdad que vemos mucho potencial, mucho talento que viene subiendo... ...y de verdad que ahora con lo que ha hecho la Sub-20... ...pues sabemos que viene un buen grupo por ahí para representarnos... ...y para seguir nuestros pasos y de verdad que estamos bien contentos con el grupo que viene por ahí. Noah, teniendo la posibilidad de también representar a Estados Unidos... ...¿por qué te decidiste a jugar para la selección de Puerto Rico y qué sientes de hacerlo? Estoy jugando con los Islanders ocho años, jugando aquí en la isla... ...y me gusta mi tiempo aquí, yo vivo aquí después del torneo, después de la liga... ...yo viviendo aquí en Puerto Rico y tengo muchos amigos aquí, los fanáticos aquí... ...me siento con otra familia aquí en Puerto Rico. ¿Y qué esperas que se dé, qué tienes en tu cabeza acerca de este partido? Todo el mundo sabe que España es un gran equipo... ...es otro nivel a jugar contra ellos... ...es muy orgulloso para representar a Puerto Rico, representar a mi familia en este juego... ...van a ser un juego espectacular y estoy listo por el juego. Nos esperamos estos minutos a que llegue el partido. Nosotros hemos seguido de cerca la carrera de un joven que tiene todas las condiciones... ...para ser considerado la futura estrella, la promesa del fútbol de Puerto Rico. Su nombre es Joseph Jackie Marrero. Y también para esto le hemos preparado un reportaje para que conozcan también el lugar... ...donde empezó a darle las primeras patadas a una pelota de fútbol. El fútbol ha brindado oportunidades a miles de niños y jóvenes alrededor del mundo... ...y en Puerto Rico no ha sido la excepción. Este es el caso de Joseph Jackie Marrero... ...quien es considerado la joven promesa del fútbol en la isla. El fútbol creo que me ha brindado muchas experiencias, cosas bonitas... ...y ahora que la tengo no la voy a desaprovechar. Estamos en tu casa donde diste tus primeros pasos futbolísticamente hablando. ¿Qué te provoca ver esto que estamos viendo tantos jóvenes, tantos niños jugando acá? Esto de ver a estos nenes jugando donde la cancha que me vio crecer... ...me llena de felicidad, me llena de mucho orgullo... ...y creo que el fútbol en Puerto Rico está cogiendo un buen auge. Y justamente cuando empezaste a jugar y más o menos a la edad de estos chicos... ...¿soñaste alguna vez, se te cruzó por la cabeza que ibas a tener la posibilidad... ...de jugar contra una selección campeona del mundo? No, nunca lo pensé, nunca lo imaginé, pero no sé, gracias al Señor y las cosas del fútbol se dan... ...y ahora estoy aquí enfrentándome a la campeona del mundo, que es la roja. Marrero proviene de una familia futbolera en Puerto Rico. Su tío, Carlitos García, fue seleccionado nacional... ...y actualmente funge como asistente del profesor Justin Campos. Como jugador estuve en los centroamericanos en 1986 y en el 88 de la eliminatoria del mundial, en 92... ...estuve representando a mi país con mucho orgullo... ...y me siento orgulloso de que también sigan, sigan adelante mis sobrinos con esa etapa de generación y de jugador. Este es un proceso que se ha hecho, que ha sido muy lindo, ¿verdad? ...y ha sido un proceso bien, bien atendente, bien, bien hecho... ...y yo creo que la selección de Puerto Rico tiene buenos jugadores... ...y ha sido un buen proyecto para los jugadores boricuas... ...seguirle esa misma trayectoria a la federación... ...para seguir hacia adelante en el fútbol nuestro, que es bien bonito y es lindo. ¿Crees que los jóvenes que vienen van a llegar todavía más allá de donde ustedes llegaron? Yo creo que los jóvenes tienen mayores oportunidades que las que había antes... ...porque ahora el fútbol está creciendo, hay más televisión, hay más vistas... ...hay más oportunidades en el fútbol para seguir hacia adelante. La visita del campeón del mundo será el escenario para que este joven jugador... ...junto a sus compañeros demuestre que en la Isla del Encanto el fútbol llegó para quedarse.